Muy buenos días, muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria de prensa, en donde hoy queremos presentarle desde el área de infancia una acción transversal, una acción que nace en ese proyecto de reinicia los ralejos. Saben todos que en estos momentos difíciles, sanitariamente hablando, y que han tenido como efecto colateral la situación de caída libre de la economía, desde el grupo de gobierno hemos planteado una serie de iniciativas que lo que pretenden es darle cabida, dar desarrollo, dar actividad a todas y cada una de nuestras áreas de gestión. Y siempre he dicho que hay cuatro áreas cabeza de lanza y que de ellas tendría que salir acciones transversales. Hoy, sin ser una de ellas el área de infancia, sin ser esa cabeza de lanza, el área de infancia sí ha planteado una iniciativa que se define en los ralejos en movimiento, que lo que pretende es poder tirar también de áreas como el medio ambiente, como la agricultura, etcétera, etcétera. Y ahora, si quieren, les podemos explicar un poco más en profundidad en qué consiste y para ello también me acompaña la concejala de infancia de participación ciudadana, quien ha puesto sobre la mesa esta iniciativa. Una iniciativa que tiene dos fases. Una primera fase de participación ciudadana con las mesas comunitarias, quienes nos pondrán las distintas acciones a llevar a cabo sobre la mesa. Y una segunda fase que es ejecutar lo que en un primer momento hemos recabado de esas mesas comunitarias, en donde tendrán prioridad nuestros niños y nuestras niñas, los más pequeños de la casa. Pues, como bien comenta el señor alcalde, este proyecto es un macro proyecto. Dentro de ese proyecto que iniciamos en el periodo de la pandemia, que era el reinicio de los ralejos, este proyecto es transversal. Van a intervenir prácticamente o casi todas las concejalías o las áreas de este ayuntamiento. Va a consistir en una primera parte el proyecto que llevaremos a cabo desde, ya lo hemos iniciado hace una semana, desde este mes hasta diciembre aproximadamente, donde nos estamos reuniendo, los técnicos de infancia y yo, con las mesas comunitarias, para un poco presentarles el proyecto y para que un poco ellos recaben esa información que necesitamos. Como bien decía el señor alcalde, ese ejemplo de alguien, por ejemplo, del distrito de Icoderalto, que sepa cegar. Un mayor nuestro que enseñe, por ejemplo, a nuestros niños y niñas y adolescentes cómo es la ciega, cómo se hacía en ese momento. Para ello, ¿qué haremos? Utilizar los recursos que se encuentran en cada distrito, por ejemplo, en Icoderalto, pues utilizar la plaza. Como bien sabes, estamos en un momento, en una crisis sanitaria complicada, donde los aforos en sitios cerrados, pues es complicado. Entonces, utilizaremos sobre todo los espacios al aire libre que nos permita cada distrito poder ejecutar. El proyecto se ejecutará aproximadamente en enero o febrero. Empezaremos con el proyecto ya en la calle. Y un poco la idea es esa, que cada distrito potencie, cada vecino y vecina, cada colectivo, cualquier actividad que quiera hacer y que quiera mostrar al resto de la ciudadanía. Es una manera de que la participación ciudadana sea real, sea de verdad, sea realista y que las cosas, el legado que tenemos por parte de los mayores, incluso de jóvenes, que saben hacer cualquier tipo de cosa o que son especialistas en cualquier materia que pueda aportarnos eso, tanto a la ciudadanía de ese distrito como de otros distritos que se quieran sumar. Entonces, tenemos seis distritos. En cada distrito, ¿vamos a hacer exactamente lo mismo? Cada distrito, como bien saben, tiene su forma peculiar de ser. No es lo mismo el distrito de Icoderalto que el del Toscal Longuera, por ejemplo, o que el del distrito 6. Cada uno tiene su peculiaridad y ahí está la riqueza de podernos enriquecer de lo que se hacía antiguamente en el Toscal o se hace, de lo que se hacía antiguamente en Icoderalto o de lo que se puede hacer antiguamente o ahora mismo en la Cruz Santa. Entonces, esa es la manera y la perspectiva de este proyecto. Darle ese protagonismo a los ciudadanos y las ciudadanas de cada distrito y que nuestras tradiciones no se queden ahí y que sean vistas a todos los ciudadanos y al resto de la ciudadanía.